Bienvenidos a esta segunda participación del Perú en Arabian Travel Market, la feria más importante de la región, una feria a través de la cual se puede llegar a un mercado de 2 millones de consumidores, o mejor dicho, 2 millones de turistas. A través de la plataforma que ofrece Dubái y ATM, se llega al mercado de los países del Golfo, del Medio Oriente, de África y del Asia Central. Por ello, consideramos que es un mercado cautivo, que aún tiene muchas cosas que ofrecer, y es un mercado que aún tiene muchas cosas que aprender sobre lo que el Perú como destino puede ofrecer. En esta oportunidad tenemos la participación de 7 empresas renombradas que nos acompañan del Perú, de las cuales más del 50% repite su participación. Por lo que nos han comentado y por lo que podrán escuchar, esta participación ha sido mucho más exitosa que la del año pasado. Los invitamos a participar en la próxima edición de ATM 2015. Es mi primera participación en ATM, bastante sorprendido por el tamaño de la feria. Definitivamente creo que es un mercado potencial, quizá no inmediato para el Perú, pero diría yo que en un mediano plazo hay bastante potencial acá. Primero le recomendaría a PromPerú que tenga presente esta feria para incluirla en el presupuesto anual. Y claro, mientras más operadores vengamos y ofrezcamos Perú, mejor será para todos. Es la primera vez que estamos participando en el ATM 2014. La impresión que nos ha dado de la feria ha sido muy interesante, por el motivo de que no solamente hay interés del público de Dubái, sino de las regiones aledañas como otros países de Arabia. Nos ha ido muy bien, hemos tenido muy buenos contactos y esperemos que tengamos respuestas positivas a nuestra presentación. Nuestra empresa participa en ATM el segundo año consecutivo. Estamos muy emocionados para abrir el mercado nuevo, para presentar Perú en este país. Y esperamos tener éxito y venir acá el segundo año, el próximo año. La feria ATM me ha hecho impresión muy buena. Hay muchos contactos, mucho interés que yo veo para nuestro país y se ve mucho potencial en esta feria. Esta es nuestra segunda participación en la feria ATM en Dubái. Y estamos contentos porque notamos que desde el año pasado hasta este año ha crecido el interés. Falta información, pero para eso estamos aquí. Realmente para nosotros como C-Tours, operador peruano y de Sudamérica, es un placer nuevamente participar en ATM. Es mi segundo año y realmente es una gran experiencia como país, porque lo que tratamos de hacer en este mercado es introducir Perú dentro del circuito de Sudamérica, que normalmente ellos venden, realmente felicito a la Oficina Comercial de Perú, que la presentación que tenemos en este momento es magnífica y ayuda, digamos, a tener buenos negocios. Es primera vez que yo participo en esta feria, en la ATM, y realmente estoy muy satisfecha y muy contenta, porque nosotros tenemos 37 años yendo por el mundo entero a vender Perú y realmente esta feria está muy, muy interesante. Además que Perú ahorita es un destino de lujo y que se puede vender muy bien en estos mercados y hay mucho interés sobre Perú de lujo en esta feria. Estamos aquí participando en esta edición 2014 de ATM, muy contentos, para poder promocionar nuestros productos que están en la línea de lujo, aventura y eco-friendly. De todas maneras, vamos a estar acá el próximo año. Es muy importante la continuidad con este mercado. Este mercado va a crecer mucho, es el interés que realmente nos entusiasma, entonces no podemos dejar ese entusiasmo, tenemos que estar acá también el próximo año para consolidar ese nuevo 50% que hemos podido captar en estos dos días. Es muy divertido. Es un lugar muy bonito. Es un lugar muy bonito para reunirnos todos los lugares, las escuelas, las escuelas y las escuelas, las escuelas y las escuelas. Es un lugar muy bonito para poder llegar a un lugar para ver una escuelas muy grandes. ¡Suscríbete al canal!